Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy pero muy bien y muy entusiasmados por aprender las siguientes técnicas que voy a proceder a explicarles. En este tutorial les voy a explicar cómo hacer un sticker con su nombre en este formato divertido, llamativo de Nike, como pueden ver en la miniatura de este video. Van a poder recrearlo con su propio nombre, siguiendo los pasos que voy a ir explicando en este tutorial. Este es un video diferente a los que vengo subiendo, pero me pareció interesante y si les llega a gustar este tipo de contenido voy a seguir subiéndolo para que les pueda servir de base y puedan crear cosas mucho más grandes. No los quiero distraer con esta introducción, así que mejor vamos con el video. Vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es buscar el tipo de letra que nos guste. En este caso usé una parecida al sticker que tienen atrás en pantalla del Nova, pero cambiándole la frase o el nombre a Lauti 420. Acá lo que hice es hacer dos capas con el nombre Lauti 420, una en blanco y la otra en negro. Para que la de abajo me sirviera de sombra. La ajusto para que me quede lo más parecida al calco que tengo de referencia. Acá lo que hice fue agarrar la letra blanca y le puse un borde negro para que quede como en la foto. No me convenció mucho, ya que el espacio en cada letra me pareció que estaban muy juntas las letras. Entonces, acá estaba buscando cómo editarla. Hasta que me acordé de dónde tenía que ir para poder editarlas y les di un poco más de espacio entre letra o número. Una vez hecho con la letra blanca, hice lo mismo con la letra negra para que quedara bien la sombra. Y una vez terminada, las posicioné y me quedaron a la perfección. El siguiente paso que fui haciendo es el de ponerle el logo de Nike, como pueden ver en pantalla, más o menos de la misma medida. Después lo fui achicando para que quede lo más similar y bien a la vista. Lo fui acomodando hasta darle el punto justo que me gustaba a mí y que se pareciera al sticker. Acá lo que hice fue separar el 4 del 20, ya que quería que la pipa de Nike me quedara abajo del 4. Entonces lo que tenía que hacer era separarlo para después poder poner la pipa abajo del 4 simplemente y que me quedara la parte trasera adelante del 20. Para darle un efecto medio loco. Así que eso fue lo que hice. Pinté la pipa de violeta como está en pantalla. Acá lo que hice fue recortar la parte de atrás de la pipa de Nike, ya que quería contornearla, pero que esta parte, la que recorté, me quedara sin contornear. Solamente que se viera el contorno de la parte que está afuera de las letras. Así que lo que hice fue separarla y después contornearla separada y atrás del 4. Una vez que me gustó, busqué la parte de adelante del Nike y lo puse nuevamente. Una vez hecho eso, lo que voy a cambiarle ahora va a ser el color. Que yo le puse un degradado metalizado. En otro video anterior conté que en una página de internet había encontrado unos degradados muy buenos y hay cantidad, una carpeta entera. En otra oportunidad o si quieren, me lo dicen en los comentarios y les puedo buscar el video o pasarle el archivo directamente. Ahí encontré el degradado, se lo puse, le puse un contorno en general a todo, un contorno blanco. Y ahora lo que procedo a hacer es ir poniendo varios Nike en toda la foto. Estos Nike son de color blanco. Ahora paso a editarlos y también le dan un toque muy bueno para la foto. Así que los voy agregando en toda la foto para que quede lo más parecido al sticker de arriba. Una vez puestos todos los Nike que prefería, tengo que recortarlos y que se vean simplemente sobre el degradado. Así que fui seleccionando afuera y las partes en negra y fui recortando. Después también en la parte del pipa violeta, los recorté y me quedó un poquito de blanco. Así que también se los borré para que quede solamente en el degradado. Ahora me quedó un cachito en la A también, la pipa. Así que la busqué y le saqué la parte blanca. Y así quedaría el logo terminado. Y así quedaron las calcos terminadas, listas para entregárselas a mi cliente. Espero que les haya gustado el video. Si es así me lo pueden indicar dándole like. También les recomiendo que se suscriban y le den a la campanita para que les llegue todas las notificaciones de los videos próximos que voy a estar subiendo. Y les recomiendo que lo hagan porque no se van a querer perder ningún video. Espero que estén teniendo una muy buena semana y nos vemos en otro video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.